Hola amigos, en estos días de tanto dolor, tanto miedo, de tanta incertidumbre, también en casa y confinados, pues se producen tensiones. Entonces, estos días son ocasión para experimentar lo que nos quieren en casa, porque somos los hijos muy amados, pero también surgen los típicos conflictos de la convivencia. Y mira, en este contexto de dolor, querría entresacar tres palabras luminosas del Papa Francisco, que las soltó ahí a los novios en un día de San Valentín, en 2015, y que nos pueden ayudar a todos en este momento. Decía él que eran necesarias tres palabras en toda familia para que hubiera crecimiento. Por favor, me sedes. Gracias, Esquerricasco. Y perdón, Barcazú. Lo dice de maravilla, pero se entienden casi sin explicar. Por favor, permiso. Cuando somos educados y gentiles, porque a veces nos faltamos al respeto en nuestra manera de tratarnos, intempestivamente, y ahí surge el conflicto. Dice el Papa, entrar en la vida del otro, incluso cuando es parte de nuestra vida, necesita la delicadeza de una actitud no invasiva, que renueva la confianza y el respeto. La confianza, en fin, no autoriza a dar todo por cierto. Y el amor, mientras es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. Con este propósito recordamos aquellas palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. También el Señor pide permiso para entrar. No lo olvidemos. Antes de hacer una cosa en familia, permiso, por favor, puedo hacerlo. ¿Te gusta que lo haga así? Aquel lenguaje verdaderamente educado, pero lleno de amor, hace mucho bien a nuestras familias. El Papa. En otro momento, en otro encuentro, más adelante, retomando estas palabras, explica a él que a veces entramos en casa como con botas de monte y arrasamos por allí y por donde pasamos. Por favor, la primera palabra, que indica ese respeto. La segunda palabra, gracias. Es que recaso. La escuchamos decir tantas veces, también públicamente, La gentileza y la capacidad de agradecer son vistas como un signo de debilidad. A veces suscitan incluso desconfianza, dice el Papa. Esta tendencia debe ser contrastada en el seno mismo de la familia. Debemos hacernos intransigentes sobre la educación a la gratitud, al reconocimiento. La dignidad de la persona y la justicia social pasan ambas por aquí. Si la vida familiar descuida este estilo, también la vida social lo perderá. La gratitud para un creyente está en el corazón mismo de la fe. Un cristiano que no sabe agradecer es uno que ha olvidado la lengua de Dios. Escuchen bien. Un cristiano que no sabe agradecer es uno que ha olvidado la lengua de Dios. Y esto es feo. Recordemos la pregunta de Jesús cuando curó a diez leprosos y solo uno de ellos volvió a agradecer. Una vez escuché, dice el Papa, sobre una persona anciana muy sabia, muy buena, simple, con aquella sabiduría de la piedad y de la vida. La gratitud es una planta que crece solamente en la tierra de las almas nobles. Aquella nobleza del alma, aquella gracia de Dios en el alma que empuja a decir gracias. Es la flor de un alma noble. Recuperamos el agradecimiento. Recuperamos el agradecimiento. La expresión del agradecimiento. El usar en casa este tipo de expresiones. No darlo por supuesto. Porque hace la vida más agradable y sobre todo nos abre los ojos a la realidad. Porque tenemos mucho que agradecer. A veces nos quejamos, a veces criticamos, a veces corregimos y no siempre agradecemos. Agradecimiento estos días a los que están cerca en casa y a los de lejos, a través de los medios, a través de las llamadas telefónicas. Tiempo para agradecer, gracias y perdón, arca tú. Es el papá. Palabra difícil, cierto, pero necesaria. Cuando faltan, pequeñas grietas se ensanchan, también sin quererlo, hasta transformarse en fosos profundos. En el Padre Nuestro pedimos, Padre Nuestro, perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Reconocer haber faltado y ser deseosos de restituir lo que se ha quitado, respeto, sinceridad, amor, los hace dignos del perdón y así se detiene la infección. Si no somos capaces de disculparnos, quiere decir que ni siquiera somos capaces de perdonar. En la casa donde no se pide perdón, comienza a faltar el aire. Las aguas se vuelven estancadas. Tantas heridas de los afectos, tantas laceraciones en la familia, comienzan con la pérdida de esta palabra preciosa, discúlpame, perdón. Y en la vida matrimonial se pelea tantas veces. Les doy un consejo, dice el Papa. Nunca terminen la jornada sin hacer las paces. Escuchen bien. ¿Han peleado marido y mujer? ¿Hijos con padres? ¿Han peleado fuerte? Pues no está bien. Pero no es ese el problema. El problema es que este sentimiento esté el día siguiente. Por esto, si han peleado, nunca terminen la jornada sin hacer las paces en familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? No. Solamente un pequeño gesto. Una cosa así. Y la armonía familiar vuelve. Basta una caricia. Sin palabras. Pero nunca terminar la jornada en familia sin hacer las paces. ¿Entendido? No es fácil, pero se debe hacer. Y con esto, la vida será más bella. En estos días de dolor tan grande, que estas palabras, gracias, perdón, por favor, nos quiten heridas. Hagan más fácil la convivencia. Podamos recuperar fuerzas para la esperanza, para los hermanos más necesitados. Para los que a nuestro lado están sufriendo tanto, por todos los que están haciendo posible, la victoria sobre esta pandemia, en estos días terribles. Adelante. A ejercitar estas palabras en familia. Muchas gracias. Es que recasco.